Yo soy Adriana, ella es Valeria de Santa Fe Capital. Traemos a exponer nuestros trabajos, que trabajamos en material de fibrofácil, todo lo que es madera, con material reciclado. No se desperdicia nada. Todo desde los grandes elementos, que por ejemplo los candivares y todas esas cosas, todo lo que va sobrando, nosotros hacemos puertas aumerios, adornitos, portarretratos, todo con material reciclable. Bueno, para que la gente que esté escuchando esta entrevista pueda visualizar un poco qué productos están ofreciendo aquí en San Carlos Centro. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria, estamos ofreciendo portas aumerios, portarretratos, candivar, lo vendemos por separados, también tenemos bandejas dulces. Entonces, que quiera venir, nosotras encantadas, lo vamos a recibir con mucho gusto. ¿Cómo es el proceso de producción, un poco de estos productos artesanales, teniendo en cuenta que vemos que hay una combinación entre madera, también vemos que hace madera comida, hay mesas de desayuno, así que una gran variedad de cosas. Sí, la verdad que es un poquito de prestar atención y de magia, de creatividad, porque en la creatividad le vas poniendo, a ver, esto encaja con aquello, esto va con lo otro, y vamos armando desde un portas aumelio hasta una mesa dulce, cocinamos también para decorar, pintamos para rellenar, es de todo un poquito para lograr de todo un poco, no solamente una cosa. ¿Cómo fue la noche San Carlina? ¿Cómo los recibió San Carlos Sud y esta fiesta de las colectividades? ¿Es la primera vez que vienen? Es la primera vez. Nosotros en Santa Fe había llovido fuerte, así que veníamos con miedo de venir o no venir, así que llegamos y venimos bien. Genial, que no está hermoso acá, y es la primera vez que venimos, así que una noche maravillosa, divina, la gente hermosa también. Un placer venir. ¿Cómo han resultado las ventas, las consultas? Sí, la verdad que bastante bien todo, como dijo Valeria, es la primera vez que venimos, me parece un lugar especial, gracias a San Carlos por el recibimiento, porque es espectacular. Ventas, muy bien las ventas, la gente muy cordial, se presta, consulta, la verdad que maravillosa noche. Ventas, muy bien las ventas, luego, muchas gracias por la gente.